Hoy os vamos a enseñar cómo activar el modo Flash Player en vuestro navegador de Internet de vuestro HTC. Dentro de la página web, en la parte de arriba, pulsaremos en los tres puntos de menú, nos desplazaríamos hacia abajo y seleccionaremos la opción de activar Flash Player. Automáticamente os va a cargar la página y tendríais que pulsar en el vídeo correspondiente. Os saldría y os veríais la reproducción.